Esta rurita para todos los amigos del Facebook, algo inédito, aquí un servidor, se llama Te Confieso, compa Lalo aquí apoyando la cordillón, compa güey en la guitarra, vamos a mandar unos saluditos aquí, compa Miguel. Salud pa Manolo Joan, Rosicela, Toro Elguín, Marco Muñoz, Aline Enrique, Cristina Jiménez, Alexi Choice, Eduardo Gómez, y para Irving Alexi. Saludos también para la tremendísima María Franco, como no, Silvia Vargas, Silvia va la rurita, pues se llama Te Confieso, a ver como sale. En tu mirada, que me tiene enamorado, hay algo en tu sonrisa, que mi atención acapará. Y no encuentro la forma, de explicar esto que siento, no encuentro la manera, de hacerte saber su amor. Y por eso hoy te río, te confieso. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a entregarles a mi letra, y de besos con amor en la receta, para llegar al fondo de tu corazón. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a entregarles a mi letra, un par de besos con amor en la receta, para llegar al fondo de tu corazón. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Amor, hoy he venido a decirte que me gustas, y como loco estoy de ti enamorado. Gracias.